Y debido al tiempo, nosotras vamos a pasar para el profesor Dubrovsky de Argentina. Yo creo que Susanne tiene sus diapositivas, ¿correcto? Muchas gracias por haberme invitado. ¿Qué puede ser dicho? ¿Acá que aún no fue dicho? Todo ya fue dicho. Muchas gracias. En la capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos todos los tipos de paisajes, de la nieve a los climas más áridos de la parte norte del país. Y para darles una idea sobre el tamaño de la Argentina, si nosotros comparamos la Argentina con los Estados Unidos y Canadá, que es el octavo país en tamaño. Hay algunas fotos de Argentina. Acá tenemos el fútbol. Probablemente la mayoría de ustedes conoce nuestro dios, que es Maradona. Tenemos un nuevo dios ahora, que es Messi. También tenemos, nosotros tenemos también una reina. Tenemos un atleta en básquet. Nosotros estuvimos en, vamos a hablar sobre el cuidado de Medina Argentina como un todo. Yo les puedo mostrar cuáles son nuestras experiencias, quiénes somos nosotros. Y aparte de ser un país grande, hay muchas diferencias sobre lo que ocurre en las grandes ciudades y lo que ocurre en el interior del país. Y la cultura y los recursos son distintos. Hay regiones muy pobres con recursos muy escasos que necesitan, que no siquiera las necesidades básicas son satisfechas. Por ejemplo, en la parte norte del país hay mucha desigualdad y muchos problemas. Y en muchas cuestiones hay desigualdad. Entonces, sobre nosotros, nosotros somos un centro de referencia neuromuscular grande. Nosotros recibimos pacientes de todas las partes del país y también de otros países de América Latina. Y nosotros cuidamos de todas las enfermedades neuromusculares. Y en más de 34 años que estamos trabajando con la distrofía de Duchenne, formalmente en nuestro hospital, en nuestra neurofundación, nosotros tenemos una base de datos histórica de 200 pacientes de Duchenne. 1.200 pacientes de Duchenne. Y nosotros tenemos una publicación de 1990 en donde nosotros hablamos de Deflazacort. La primera prueba que fue hecha de Deflazacort fue un trabajo publicado en 1990 también en Synergy. Bueno, esta es una otra cosa que nosotros hacemos con las asociaciones locales de distrofía muscular en la Argentina. Nosotros estamos en distintas ciudades acá. Ustedes pueden verla en el mapa. Está Rosario, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Posadas. Estas son ciudades que son lejanas. Ellas están a 500 kilómetros de distancia de Buenos Aires, hasta 1.500 kilómetros distantes de Buenos Aires. Entonces, estas son algunas... Ellas atienden también a algunas provincias más pobres en el norte del país. También tenemos otras asociaciones de distrofía muscular para Duchenne y otras clínicas pediátricas en estas localizaciones. Nosotros hacemos tres visitas al año. Nosotros organizamos los grupos. Nosotros tenemos muchos pacientes y es por eso que nosotros vemos pacientes acá. Ellos eran niños. Acá habían estas familias, jóvenes. Ahora, 42, 32, 37 años de edad. Este es otro de nuestros pacientes que se casó y ahora tiene una niña hermosa. Acá, este chico, él tenía 8 años de edad y ahora acá se está recibiendo como abogado. Y ahora, a los 33 años, él tiene su oficina. Y este es otro padre que nosotros hemos hecho el seguimiento por muchos años. Este niño tiene 14, ahora tiene 28. Todos estos pacientes han estado con nosotros por mucho tiempo, desde que eran niños. Este paciente tiene 34 años y esta persona es nuestro evaluador máster, nuestro fisioterapeuta máster para las evaluaciones que trabaja con nosotros, trabajaba con nosotros en aquel momento José Corderi. Otro ejemplo acá, tenía 8 o 9 años, ahora él está acá, tiene 34 años. Nosotros aún hacemos el seguimiento de estos pacientes y otro más. Nosotros creemos que, bueno, no otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir que nosotros hacemos en nuestros padrones de cuidado? Son los mismos, los mismos que cualquier otra parte del mundo. Nosotros hacemos las mismas cosas que todo el mundo hace cuando hacemos el seguimiento. Pero déjenme hablar un poco sobre la transición, porque como ustedes saben, la transición, mucho ya fue dicho sobre la transición, los pasos fundamentales para un cuidado adecuado para nuestros pacientes. Y la transición, este pasaje, creo que es un proceso en donde los adolescentes con enfermedades crónicas, sean pediátricas o adultos, y hay necesidades médicas, psicológicas, educacionales para este proceso. Y nosotros hemos establecido orientaciones para esta transición, desde la niñez hasta el joven adulto. Entonces nosotros tenemos acá nuestras orientaciones, pero la transición depende ampliamente de los recursos locales, geográficos, los tipos de servicios de salud que son proporcionados en un país específico. Porque se puede pensar en una situación ideal, pero no siempre este es el caso. Nosotros hemos visto en muchas otras ciudades, y algunos hospitales tienen límites de edad para los pacientes, por ejemplo, para que los pacientes puedan hacer el acompañamiento, el seguimiento, por ejemplo, después de los 16 años. Entonces ellos deben salir de los centros pediátricos para otros, y este es un problema, este es un problema real. Entonces nosotros creemos que los centros neuromusculares y los especialistas deben tener la capacidad de hacer el seguimiento a estos pacientes. Entonces el mismo equipo para los dos, para la familia y para el paciente utilizar y tener esta capacidad de que el paciente que ha cuidado del paciente por toda su vida, que este médico siga tratando de este paciente hasta la finalización, que pueda estar con otro médico que tenga ley. Si ellos pueden elegir, entonces se van a tener el mismo médico o se van a seguir con el mismo equipo. Y es por eso que nosotros creemos que nuestros centros neuromusculares deben tener especialistas que logren hacer este seguimiento a los pacientes desde su niñez hasta adolescentes y hasta que lleguen a adultos. Para nosotros esto es una cuestión muy importante. Hay muchos desafíos con la cuestión de la transición. Con la progresión de la edad hay más complicaciones y al mismo tiempo la frecuencia de las visitas de follow-up es reducida. Este es un problema que nosotros vemos. Y esto no cambia con los años. Las razones son, bueno, vamos a hablar de acá. La progresión de las complicaciones es donde tiene más debilidad muscular, pérdida de función, contracturas, escoliosis, involucración respiratoria, involucración cardiológica, efectos colaterales de la medicación. Estos son los progresos. Y la reducción de las visitas de follow-up porque los pacientes están cansados, están desencorajados, tiene un poco de resignación, dificultades de viaje hacia el hospital o hacia la oficina del médico. Otros niños, otros problemas familiares, muchos divorcios, el costo incrementa, los obstáculos burocráticos a depender del sistema de salud, sus seguros de salud para desapuntamiento, resignación, la edad de los padres. Entonces, cuando uno necesita más control porque tiene más complicación, ellos tienen una reducción en las visitas de follow-up. Entonces, algo que yo creo que ha llegado, algo bueno que nos quedó de la pandemia, algo bueno que nos quedó de la pandemia es la telemedicina. Pero esto ha sido muy valoroso para nosotros para poder acompañar a nuestros pacientes que tienen estas enfermedades, los pacientes que no pueden venir hacia nuestros centros. Otro problema es el problema neurológico de los adultos. Una vez que el paciente sale de las instalaciones pediátricas y empieza a frecuentar otras instalaciones, el problema es que los neurólogos adultos no están familiarizados con la cuestión neurológica de los niños y mucho menos de los adultos. Ellos no conocen los efectos colaterales de las terapias respiratorias crónicas. Ellos tampoco están familiarizados con las fracturas caídas, pérdida de peso o integración. La cuestión social, ¿se acuerda que los neurólogos o los médicos de los niños trabajan con las familias? Pero los neurólogos adultos, ellos no quieren trabajar mucho con las familias. Entonces, nuevamente, es por eso que nosotros creemos que el tratamiento debe ser hecho siempre por el mismo equipo. Esto no debe cambiar de pediátricas, de centros pediátricos para centros adultos que no están conectados o que no trabajan con sus familias. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros estamos levantando acá, de acuerdo con nuestra experiencia, con la reducción de las visitas de follow-up, los neurólogos adultos que no tienen la costumbre de tratar de estos problemas. Y esto es realmente un problema para el cuidado adulto para muchos, muchos casos. Entonces, finalmente, me gustaría mostrar a ustedes lo que nosotros trabajamos con nuestros, lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Y hemos trabajado con nuestros pacientes hace muchos años. Nosotros tenemos estas políticas que nosotros hemos quitado de nuestros bancos de datos. Algunos pacientes entre 25 y 30 años, que son los más grandes, otros pacientes, 22 pacientes con 30 años, fueron considerados. Otra cosa que nosotros vemos en nuestra práctica, otro de los problemas que debe ser considerado con estos pacientes, la mayoría de los problemas fueron discutidos ayer. Algo que nosotros encontramos que es bastante interesante es que nosotros hemos descubierto que el porcentaje de pacientes que logran completar las secundarias es extremadamente alta de acuerdo a los estándares usuales que tenemos. Por supuesto que hay muchos factores acá que deben ser considerados debido al apoyo de la idea que nosotros creemos que parte puede ser verdad de que un perfil cognitivo mejor le da una posibilidad de independencia más prolongada y estos pacientes tienen más determinación para poder seguir, pero esta es apenas una hipótesis y necesita ser probada. Y lo que nosotros hemos también descubierto en nuestra conclusión también es la cuestión de la constipación, el fecaloma, que es un gran problema, es un problema agudo. Entonces, muchos pacientes tienen esta constipación severa, uno ha fallecido por una perfuración intestinal, entonces con la edad la constipación intestinal también aumenta. También la dificultad que aumenta con la edad es la capacidad de masticación, de deglución, entonces estos son pacientes que necesitan ser llevados, son cuestiones que deben ser llevadas muy seriamente para los pacientes. Hay otras complicaciones, pacientes que han desarrollado choque cardiogénico cuando ellos tienen lastimaduras más leves como una caída que aparentemente no ha tenido ningún tipo de consecuencia, pero esto es un problema. El refuerzo de los esteroides debe ser mantenido en las dos situaciones y muchos pacientes deben ser tratados, entonces estos problemas son diferentes de aquellos que ustedes han visto cuando ustedes tienen jóvenes DMD. Ellos son distintos, yo diría que tienen un fenótipo distinto y necesitan ser considerados y cuidar particularmente, individualmente de cada una de estas cuestiones. Yo creo que he terminado mi tiempo y me gustaría darles las gracias a todos ustedes por su atención. No sé qué ha ocurrido con esta diapositiva, pero bueno, acá está. Este es nuestro grupo de trabajo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.